Se generan 43 litros por segundo más, salen hacia Progreso, hasta este cárcamo 181 y llegan 150 litros por segundo. Se pierden más o menos 77 litros por segundo. En el camino es un volumen enorme de agua. La demanda de Progreso aproximadamente es de unos 200 litros por segundo. Tenemos un déficit de 50 litros por segundo. El gran problema está en la operación del cárcamo. Cuando no le llega agua suficiente aquí al cárcamo donde nosotros estamos, sucede lo que hoy está sucediendo con la operación. En las 24 horas al día, 5 horas al día, se bombean con 3 equipos, de 4 que tienen. Las otras 19 horas del día bombean solamente con un equipo, porque todas esas 19 horas del día es recuperación de nivel hasta que llega al nivel de 2 metros y empiezan a usar los 3 equipos. ¿Cuánto tardan bombeando con esos 3 equipos? 40 minutos. Entonces, si no recuperamos la capacidad de envío de agua, si no recuperamos la cantidad que llega al cárcamo, no vamos a poder solucionar el tema. Entonces, estamos en dos obras que vamos a hacer aquí, gobernador. Que la primera es de 10 millones de pesos. Vamos a cambiar todos los equipos electromecánicos para que no tengamos facios, para que sean más eficientes. Desde Temozón, las 9 bombas de Temozón las cambiamos. Todas las bombas de Tamanche las vamos a cambiar. Y las 4 bombas que hay acá, las vamos a cambiar. Ahora vas a ver cómo está el equipo de bombeo que recibió el alcalde. Están en terribles condiciones. Hacen un gran esfuerzo para mantener ese bombeo que te estoy platicando, gobernador. Es un gran esfuerzo que hace el municipio. Pero para poder resolver el problema, estamos cambiando primero todo el equipo electromecánico. Posteriormente, a la par, ¿verdad? Estamos por emitir el fallo de la siguiente obra. El lunes emitimos el segundo fallo, donde vamos a recuperar en 24 kilómetros de tramo de los 18, de 18 pulgadas. Y lo que viene desde Temozón hasta aquí, vamos a recuperar... Y después, vamos a estar recibiendo, esperamos recibir ya no los 150, 100% sino estar recibiendo las que requieren de demanda. De tal forma que logremos invertir lo que hoy sucede. Hoy tenemos 19 horas con un equipo. Queremos que a partir de enero que terminemos estas obras, tengamos 19 horas con tres equipos, uno de reserva, al 100% de más. Ahorita ya el gobernador va a ingresar aquí al cárcamo de agua potable, pues para ver el estado actual de la infraestructura. Y pues, como ya escucharon, como lo dijo Sergio Chan Lugo, él es este director de la JAPAI. La JAPAI va a ejecutar parte de este proyecto. Va a ejecutar parte de este proyecto, con recursos municipales. Aquí se encuentra el gobernador. Está viendo las instalaciones del sistema. Vamos a ver. Gracias. 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 Buen día, mis amigas. No tienes agua. Y es esto porque no tiene lo suficiente de bombeo. No bombea. Sí, no bombea. Sí. Claro, claro. No, 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 es peligroso. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues este fue el recorrido y el anuncio de las obras en el Sistema Municipal de Agua Potable de Progreso.